Una noche te viéndose con el Simón Junto al lago azul de Upacaray Tú cantabas triste por el camino Ellas mueran días en Guaralí Recomendé los dedos de tus canciones Vaya naciendo tu amor en mí En la noche hermosa de Periburio De tus blancas manos entre el calor Tu caricia me dio el amor ¿Dónde estás, zorra? Cúñate ahí Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás, zorra? Y se va a llorar tu gente sin ti Todo te recuerdo de mi dulce amor Junto al lago azul de Upacaray Ni tonó sterrekou en la olla ¡Y a corte el llamo! ¡Cúñate ahí! ¡Gracias!